Salmo 29. Dada Jehová, oh hijos de fuertes, dada Jehová la gloria y la fortaleza. Dada Jehová la gloria debida a su nombre, humillaos a Jehová en el glorioso santuario. Voz de Jehová sobre las aguas, hizo tronar el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, y quebrantó Jehová los cedros del Líbano. E hizo los altar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de unicornios. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hará temblar el desierto. Hará temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que hará estar de parto a las siervas, y desnudará las breñas. Y en su templo todos los suyos le dicen gloria. Jehová preside en el diluvio, y hace entonces Jehová por rey para siempre. Jehová dará fortaleza a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Jehová bendecirá a su pueblo en paz.